¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en el evento de NASCAR Speedhub en donde nos trae un nuevo ítem gratuito lo cual vamos a poder conseguir una gorra de NASCAR así que bueno tenemos que entrar al juego que va a estar en el link de la descripción de este video así pueden ingresar y pueden completar la misión así pueden obtener la gorra que lo que hay que hacer, bueno una vez que entramos lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro auto o nuestro coche en la parte de acá del garage ¿Cómo es eso? Bueno obviamente tenemos que juntar moneditas que sería acá en esta parte donde dice upgrades acá tenemos que mejorar la velocidad, lo que viene siendo las ruedas y esto que viene siendo el potenciador o algo así para que agarre más velocidad el auto y cada cosa vale mil, o sea que al principio cuando entras te dan mil monedas de regalo lo cual nos va a servir para mejorar lo que viene siendo lo primero, así que apretamos acá, ponemos pushers y como pueden ver ahí ya lo han mejorado ahora me falta lo que viene siendo las ruedas y este último, son tres cosas que tenemos que mejorar lo cual me faltan dos mil monedas más para mejorarlo así que bueno, la manera de conseguir monedas es acá en el mapa, como pueden ver hay monedas aquí, así que les podemos ir juntando y también hay un hobby el cual podemos pasar que está por acá donde dice hobby challenge, acá al fondo podemos ir y podemos completar este hobby de por acá bueno acá podemos hacer el hobby y también podemos ir juntando monedas a la vez, así que vamos a pasarlo ay me caí, F ah reaparezco, reaparezco bueno por acá en este hobby pueden hacer doble salto, así que se les hace un poquito más fácil venimos por aquí y acá vamos a encontrar unas monedas gigantes, las cuales nos dan 750 de dinero, así que eso nos ayuda un montón para poder conseguir lo necesario para mejorar el auto, uy estoy perdiendo acá de rato ahí lo conseguí, después me da un medio 750 monedas, así que ahora me falta un poquito menos y bueno gente, la otra forma de poder ganar dinero es jugando carrera, acá vas a donde dice start time y acá vas a poder jugar una carrera, lo cual vas a poder obtener monedas a medida que vas corriendo así que aquí aceleramos y tenés que dar cuatro vueltas por lo que estoy viendo, así que acá podemos obtener las monedas ahí llevo 1500, 1600 bueno acá al parecer jugando carrera es un poco más fácil que haciendo lobby y todo eso y como pueden ver ya estoy por llegar a las 2000 monedas uy uy agarre el barro listo gente ya he ganado las 2000 monedas necesarias para mejorar mi vehículo así que ahora salimos y vamos a mejorar el auto fachuli acá vamos a la parte de garage, mejoramos este mejoramos el tercero y como pueden ver ya he ganado el nuevo accesorio que viene siendo la gorra totalmente gratuita como pueden ver ya me lo han dado así que bueno gente eso ha sido todo el video, no es muy difícil así que se consigue bien fácil las monedas, así que hagan eso espero que les guste un saludo en este video tutorial, si es así deja tu like y suscribite para más videos acá en mi canal y así muchas gracias por ver y nos vemos en un siguiente videito, chau chau chau